Hola a todos, soy Lola y me acaban de sacar mogollón de sangre, pero ese no es el tema. Vengo a pediros algo y es que quiero que me preguntéis, que me preguntéis cosas, lo que sea, de los vídeos que he hecho hasta ahora si tenéis alguna duda, si queréis preguntarme algo más personal de mí, para conocerme, qué pienso acerca de algún tema en concreto, lo que queráis. Quiero que me preguntéis para conocernos, para ver también por dónde tiráis, qué cosas os interesan más, porque claro, yo estoy aquí contando cosas y a mí nadie me ha preguntado. Entonces pues pregúntadme, yo lo leeré todo. ¿Dónde me podéis preguntar? Podéis dejar vuestras preguntas en este mismo vídeo, por Twitter, con el hashtag LolaResponde. Si queréis hacerlo de forma más anónima, podéis mandármelas por privado, por un privado de YouTube, por un privado de Twitter o incluso por mail, si no tenéis ni Twitter ni cuenta de YouTube, lo que queráis. Lo que queráis. A mí, mientras me llegue, yo lo leo todo, todo, todo. Y lo responderé con un vídeo cuando lleguemos a los 1.000 suscriptores. Como veis no queda demasiado, ahora mismo hasta mañana tenía 913 y creo que de aquí a los 1.000 pues da bastante tiempo a que podáis hacerme todo tipo de preguntas y lo responderé, intentaré responderlas todas. No sé cuántas me llegarán, no sé si realmente tendréis dudas o lo que sea. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.